Vamos a seguir con la continuación de IFConfig para hacer una configuración estática de la red. En este caso voy a configurar la red cableada para que tengamos acceso a ella pero de manera estática. Bueno, para eso, como vieron en el video anterior, debemos de loggearnos o de iniciar sesión como superusuario. Ponemos la contraseña y ya estando como superusuario vemos la configuración que tiene actualmente. Bueno, aquí vemos que la dirección IP es la número 100 o bueno, 192.168.1.100 y la vamos a cambiar por la 200. Para ello lo que vamos a hacer es utilizando el mismo comando de IFConfig, pero vamos a configurar específicamente la interfaz Ethernet, que en este caso sería la ETH0. Vamos a ponerla en la interfaz ETH0 y vamos a poner la dirección IP que le vamos a asignar. En este caso es la 200, seguidas de la máscara de red, netmask. Damos Enter y ya está listo, pero necesitamos agregar también un gateway. Para agregar el gateway necesitamos ponerle Route, Add, Default, GW de Gateway y agregamos nuestro gateway de nuestro router, el que nos va a encaminar. Damos Enter y ya por último agregamos una línea. Bueno, aquí hay dos opciones, o lo dejamos solamente local o local con Internet. En este caso vamos a agregarle este Internet, Name Server, que es un... bueno, este del Name Server es la dirección DNS de un servidor, ya sea el que nos dé nuestro proveedor de servicios, o podemos agregar otro como el de los DNS de Google o los DNS de OpenDNS. En este caso yo voy a poner los dos de Google. Lo vamos a escribir en el archivo Resolve.com. Damos Enter y ya quedó listo. Vamos a ver nuestra interfaz ifconfig, en este caso de TH0, y vamos a ver que ya cambió nuestra IP a la IP200. Ok, entonces prácticamente es sencillo, lo mismo se puede hacer con la interfaz WLAN o la inalámbrica, como quieran llamarle. Son los mismos pasos, lo único que cambia en este comando es el primero, nada más hay que dirigirnos hacia ETH0, bueno, hacia la interfaz. Si vamos a asignarle a la ETH1, ETH2, WLAN1, WLAN2, etcétera, así lo podemos asignar. Entonces esto prácticamente sería todo, es una configuración muy sencilla para las IP estáticas. Por el momento ya es todo, si tienen alguna duda, comentario, la pueden hacer en la parte de abajo. Y hasta aquí el video.